El doctor Aureliano Moreno, para quien no lo conoce, es oftalmólogo con alta especialidad en problemas de retina. Tan solo en lo que va de este año, le cuento que ha realizado más de 300 cirugías relacionadas a complicaciones de la diabetes. Es por eso que nos da muchísima tranquilidad que esté aquí con nosotros, doctor. En esto y otros temas más. Pero vamos a hablar de lleno. ¿Qué es la retinopatía diabética? Bueno, la retinopatía diabética es la primera causa de ceguera en México. Y es la primera causa de ceguera a nivel mundial en personas en edad laboral, de los 18 a los 64 años. Y en sí, la diabetes daña todas las venas del cuerpo, pero principalmente las de la retina y las de los riñones. Eso es la retinopatía diabética. Van deteriorando todos sus pequeños vasos y los pacientes presentan muchas complicaciones como sangrados dentro del ojo, cataratas, glaucoma, entre muchas otras. ¿Esos serían los síntomas de una persona que padece retinopatía diabética o que empieza a sentir? ¿Qué podemos ver en nuestro ojo? Eso es lo más importante porque los primeros 10 años de la diabetes los pacientes no van a tener ningún síntoma, van a ver completamente normal. El problema es cuando empiezan los síntomas que generalmente empiezan con la visión borrosa, a ver algunas telarañas, rayas negras o pueden perder la visión súbitamente por un sangrado. A partir de ahí se vuelve un problema que hay que estar tratando y dando mantenimiento, incluso realizando cirugías para que el paciente no pierda la visibilidad, pero principalmente es la visión borrosa. Doctor, ¿qué es lo que tiene que hacer el paciente para no perder la visión? Lo primero que debe de hacer es cuidar muy bien los niveles de glucosa, acudir con el médico internista y ir a revisiones con el oftalmólogo. Así como van al médico internista, al nutriólogo, deben de programar una visita al oftalmólogo en cuanto los diagnostiquen con diabetes y cada año. Aunque no tengan ningún problema, es la mejor manera de mantener la visión. El 80% de los problemas relacionados a la diabetes en el ojo se pueden prevenir. ¿Cuál sería el tratamiento, doctor Aureliano, para este tipo de retinopatía? Para la retinopatía diabética tiene muchas fases. Va a depender en la que se encuentre cada paciente. Si es una persona que tiene una retinopatía diabética leve, pues nada más lo vamos a estar vigilando y haciendo recomendaciones de la alimentación o que acude al médico internista. Si es una retinopatía moderada, puede que tengamos que aplicar rayo láser que se hace ahí en el consultorio, dura alrededor de 15 minutos para fotocoagular o coagular esas venitas que están a punto de sangrar o dar complicaciones. Si es una retinopatía severa o muy agresiva, pues ya vamos a tener que hacer una cirugía para remover la sangre o remover el tejido que está desprendiendo la retina. También quiero mencionar, los pacientes con diabetes pueden desarrollar muchas otras complicaciones como cataratas, glaucoma, que esas se pueden resolver también con cirugía. Ok. Doctor, una vez digo que ya han perdido la visión debido a la retinopatía diabética, ¿pueden recuperarla? Todo va a depender de la visión del paciente y de la severidad del caso. Si es una persona que no ve absolutamente nada, ni siquiera la luz de la habitación, va a ser muy difícil. Eso quiere decir que hay un daño ya muy, muy profundo del nervio óptico y la retina, que aunque tengamos toda la intención o los recursos, no vamos a lograr nada. Pero si todavía ve los colores de las luces, ve el movimiento de manos, ve bultos, lo más probable es que sí se pueda hacer una cirugía y el paciente pueda recuperar algo de visibilidad. Doctor, una vez que ya se realiza la cirugía, ¿cuál es el proceso de la recuperación? Bueno, generalmente esas cirugías de retina son un poco más complejas que las de catarata. La de catarata se puede recuperar al día siguiente. La de retina, digamos que de dos a tres semanas va a tener que tener un reposo relativo en casa. Va a dormir en cierta posición, generalmente semisentado. Luego lo vamos a dejar dormir normal a partir de una semana. Va a tener que estar usando sus gotas. La cirugía no es difícil como tal, pero sí toma una hora, hora y media en realizarse en un quirófano con toda la infraestructura. Parece poco que es por ser el ojo tan pequeñito, pero es como si fuéramos a hacer una cirugía de corazón abierto. Se necesita muchos equipos, se necesita mucho personal capacitado para que quede todo bien. Exactamente. Y qué mejor que asistir a Retina Center. ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Qué horarios, doctor? Estamos en New City Medical Plaza, frente a Plaza Pueblo Amigo, de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde y en Simsa, en la Torre F, en el piso 7, de las 9 a las 6 también. Y los teléfonos son 664-879-1152. Ahí los WhatsApp, como está apareciendo en pantalla o el Facebook, nos pueden contactar por cualquiera de los medios. Doctor, para finalizar, ¿qué otros tratamientos realizan en cuestión de la visión? Pues hacemos cirugía de catarata, cirugía LASIK para no usar lentes también, cirugía, todo el seguimiento del glaucoma. Todos los problemas relacionados con el ojo los podemos atender. Y también le quiero decir a la gente que a veces creen que es extremadamente caro, pero realmente caro es perder un ojo. Eso sí sale caro. Y no tengan miedo de acercarse, no, no. Y mientras mejor estén de sus ojos, más barato va a ser todo el tratamiento. Esto implica ambos ojos, puede pasar ambos ojos. Hay que ir siempre a un profesional y recordarle a toda la familia que nos está viendo ahorita, estamos hablando acerca de retinopatía diabética. Y recuerde usted que la retinopatía diabética es la primera causa de ceguera en México, bien lo comentaba ahorita el doctor. También es la primera causa de ceguera en el mundo, en la población económicamente activa. Es decir, entre los 18 y los 64 años de edad, más el 80% de los casos puede ser prevenido si se diagnostica y se trata a tiempo con profesionales. En este caso, el doctor Aureliano Moreno, que nos acompaña el día de hoy y gran equipo también de Retina Center, que están para atenderlo con muchísimo gusto en cualquiera de las dos sucursales. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Que tenga excelente mañana. La información ya lo sabe familia, agende una cita, lo van a atender con muchísimo gusto y ponga sus manos en Profesionales.